Si, si, no, 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 si, si, no, 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 no No quiero ser objeto sexual Tienes trucos, son casi perfectos No quiero ser objeto sexual Me calientas, después te vas Si, no, si, no, 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 no Tienes trucos, son casi perfectos, no quiero ser objeto sexual, no ocultes tus sentimientos. No, 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 si quieres, no, no, si quieres, porque, quizás, porque, no, a lo mejor. No, 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 si, no quiero ser objeto sexual, tienes trucos, son casi perfectos, no quiero ser objeto sexual. No, 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 no No, 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 si quieres, no, no, si quieres, por qué, quizás, por qué, a lo mejor. No, no, si quieres, no, si quieres, por qué, quizás, por qué, a lo mejor. 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 Why, maybe, perhaps, yes Maybe, perhaps, yes Why, maybe, perhaps, yes Why, maybe, perhaps, yes